Hoy el café de la mañana es para la serie Chernobyl, que reconozco que he visto muy tarde, pero que me ha fascinado, y con una frase que he leído que quiero leeros literalmente. Dice, cada mentira que contamos es una deuda con la verdad, y más tarde o más temprano hay que pagarla. Me fascina la idea porque esa deuda no es con nadie en concreto, es con la verdad, y por tanto con nosotros mismos. Cuando contamos algo que la gente pueda pensar que es verdad, o que es mentira, o que puede colar, si nosotros sabemos que eso no es verdad, ya estamos contrayendo esa deuda, porque es con nosotros esa deuda. Las mentiras se aguantan con cadenas de mentiras, la mayoría de las veces, por tanto hay un momento que solo tenemos dos opciones, o contar la verdad y pagar esa deuda, o aguantar esa insoportable presión que nos lleva a todavía más mentiras.